La Diputación de Castellón avanza y da un paso más en su objetivo de desestacionalizar el turismo de la provincia de Castellón y procurar la apertura de la plaza hotelera durante todo el año a través de su programa de viajes para mayores Castellón Senior. Así son ya más de 8.000 personas mayores de la provincia las que han solicitado ya su plaza en esta iniciativa que pretende romper la estacionalidad del turismo y crear puestos de trabajo en la provincia. Es por ello que en las próximas fechas se procederá a la aprobación del tercer listado de beneficiarios de estas ayudas provinciales con tal de que puedan reservar cuanto antes su plaza de viaje. La Diputación de Castellón prevé que el programa de viajes para mayores que ha puesto en marcha este 2015 Castellón Senior suponga un 7% más de actividad en los establecimientos de alojamiento de los municipios de la provincia en temporada baja. Será durante los meses de octubre, noviembre, enero, febrero, abril y mayo cuando mayor sea el impacto de esta iniciativa provincial ya que hay que tener en cuenta que con el objetivo de contribuir al máximo a desestacionalizar la actividad turística se excluyen del programa las fechas de verano, puente, semana santa y navidad. Son menos de 2.000 plazas las que todavía pueden solicitarse a través de las solicitudes que se formulan en el modelo facilitado en la Diputación Provincial de Castellón, en el Patronato Provincial de Turismo y en la Sofisán de Morella, Traiguera, Benasal, Onda, Montanejos y Segorbe así como a través de su descarga en la página web de la Diputación.